¡Galton Cedro! ¡Galton Cedro! Para marcané Llego al puesto Para margarín El cariño Que yo estoy tengo No te lo puedo Negar Se me sale la Malita Yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Tain, Chan Chan, en el mar Cernián A verán como sacudía el vive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paja, yo me quiero sentar En aquel troncón que veo, y así no puedo llegar Y alto cedro hoy, para Marcanei, llegó a puesto hoy, para Mayarín Y alto cedro hoy, para Marcanei, llegó a puesto hoy, para Mayarín Y alto cedro hoy, para Marcanei, llegó a puesto hoy ¡Gracias por ver el video! Música Y alto cedro hoy, para Marcanei, llegó a puesto hoy, para Mayarín Y alto cedro hoy, para Marcanei, llegó a puesto hoy, para Mayarín Y alto cedro hoy, para Marcanei, llegó a puesto hoy, para Mayarín Y alto cedro hoy, para Marcanei, llegó a puesto hoy, para Mayarín Y alto cedro hoy, para Marcanei, llegó a puesto hoy, para Mayarín Y alto cedro hoy, para cannotortion Y alto cedro hoy, para Marino Y alto cedro hoy, para Marcanei, llegó aป mideoc